Bueno, voy a hacer este polinomio y luego lo voy a factorizar. Esto sería 2x por x cuadrado menos 4 por x menos 3. Esto es un producto notable. Voy a hacer esto por esto. Yo ya sé el resultado después de hacer esto. x cuadrado por x, x cubo. 2x cuarta menos 6x cubo menos 8x cuadrado más 24x. Yo voy a partir de aquí y voy a llegar aquí. ¿Cómo? A ti lo que te van a dar es esto. Y te van a decir, factoriza este polinomio tan bonito. Y lo primero que tienes que hacer es sacar factor común. ¿Cómo? Pues yo lo hago así. Cada uno que lo haga como quiera. Yo escribo los monomios factorizados. Y el factor común es un 2 y una x. Entonces, esto sería 2x por lo que queda de aquí que es x cubo menos lo que queda de aquí que es 3x cuadrado menos lo que queda de aquí que es 4x más lo que queda de aquí que es 12. ¿Te vas dando cuenta cómo voy para atrás? Ahora, Ruffini. Ruffini. Tengo que hacer Ruffini con los coeficientes. 1 menos 3 menos 4 es 12. 1 menos 3 menos 4 es 12. Y tengo que probar con todos los divisores de este número. Que son 1 menos 1. El 2 también divide a 12. El 3 también. El 4 también. El 5 no. El 6 también. El 12 también. ¿Tengo que probar con todos? No. Tengo que ir probando en este orden hasta que termine. Voy a probar con el 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. Menos 2. No da. Porque no da 0. Como no da 0, no me vale. Y como no me vale, lo borro. Y ahora hago el menos 1. Bajo el 1. Menos 1. Menos 4. 4, 0, 0, 12. No da. Tampoco 0. No me vale. Ya sabes qué números me van a dar, ¿no? ¿O no? Debería saberlo. El 2 sí me va a dar. Bajo el 1. 2 por 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 2, menos 6. Menos 12, 0. ¿Por qué me da el 2? Porque aquí tengo menos 2. Aquí está el 2. Ahora, esto puedo seguirlo rufineando. Mañana te enseñaré la otra manera. Por ahora voy a seguir con rufine. Sí, sigo con el 2. Porque puede ser que aparezca varias veces. Pero aquí de la casualidad que no, porque da menos 4. Voy a probar con el menos 2. Menos 2, 1. Menos 2, menos 3, 6. ¡Uy, qué bien! Me da el menos 2. Y el siguiente que me queda es el opuesto del número que hay aquí. Cuando quedan 2 es el opuesto de este. 3 bajo el 1. ¡Hala! ¡Listo! Y ahora el polinomio factorizado sería el factor común que es 2x por x menos 2 por x menos menos 2 que es x más 2 por x menos 3. ¿Vale? ¿Lo ves? ¿Cómo te ha quedado? ¡Es un truco de magia! Le doy la vuelta, lo opero, luego le doy la vuelta otra vez y me queda esto. Esto es... ¡Magia de la buena!